Sí, estuvimos trabajando con él, estuvimos avanzando en distintas agendas en la provincia, en las necesidades, hablamos de la política riojana, del estado de ebullición que tuvo la Rioja en estos días, pero también lo más importante es que él me anunció que viene en los próximos días, en lo posible este mes, el estado en tu barrio, que es una parte del estado nacional que se constituye en la provincia de la Rioja para dar soluciones y atender a la gente. Así que en ese sentido estamos muy contentos, felices de que se pueda concretar esto, que es parte del desarrollo social, del registro civil, que harán documentos, que harán parte del ANSES, de salud y otras áreas del gobierno nacional, que van a ir tomando pedidos y dar soluciones. ¿Complementa lo que se viene haciendo con el tren argentino 2 que visitó? Es algo similar, nada más que el tren tiene la limitante de ir solamente donde hay vías. Así que, bueno, por eso muy contento con la audiencia y la predisposición de Marcos Peña. Hombre cercano al presidente, ¿qué opina del trabajo que se está haciendo desde Cambiemos para las próximas elecciones de octubre? Bien, bien, él hace un análisis que, bueno, que lamentablemente el tema de la impugnación y la victimización de Menem ha obstaculizado una elección que veníamos ganando, pero que hay que despejar eso y trabajar, y tenemos mucha esperanza, y ellos tienen mucha esperanza de que podamos ganar estas elecciones. Gracias. Gracias. Gracias.